En este vídeo vamos a ver y más que nada es un tip para que puedas checar tú si este es el problema que tú tienes y es que en varias preguntas que me han hecho me preguntan que por qué huele mal lo que es su baño o su regadera o el área del baño en general. Me dicen que lo lavan mucho con pino, con cloro, con mucho aromatizante si sigue liendo feo y es que realmente el olor no está tanto en los muros o las paredes o en WC sino el olor que tienen es como más como a caño y obviamente es porque por algún lado se está fugando ese olor te voy a dejar un link para que veas de por qué huele mal los baños ahí puedas ver y puedas checar lo que es las coladeras que tengan bien sus trampas de olores y los céspoles, en los lavabos, en los fregaderos hoy también en el tubo del desagüe de la lavadora, bueno ahí te voy a dejar ese link pero vamos a ver uno en específico ahorita y es que es el que menos se ve y es que posiblemente se esté saliendo el olor por el WC y es que tenemos lo que es la junta Proel, en este caso tenemos este tipo que es marca Coflex, son buenos o hay otras también que son de cera de Campeche, incluso traen guía pero bueno ahorita se está ocupando mucho lo que es esta marca porque he visto en varios vídeos que dicen que estos puedes hasta corregir dos o tres centímetros del centro del WC vamos a suponer, ahorita para no darle la vuelta al WC, que esto sea la parte de abajo del WC bien, embona perfecto, así es como debería embonar y no se sale nada el olor porque no hay donde se fugue pero si el hoyo que está en el WC, bueno en el piso, está desfasado del centro del WC ellos dicen que tú puedes hasta desfasar dos o tres centímetros lo que es el WC pero miren que pasa cuando nosotros lo desfasamos, si se puede pero miren, nos queda ese espacio o hacia donde nosotros lo queramos poner, desfasar, nos queda ese espacio y es por ahí, por donde se nos va a llegar a salir el olor del que viene de la calle el olor a caño y el agua pues si se va a seguir yendo hacia abajo no va a haber problema de que se salga hacia algún lado pero el problema va a ser el huequito que teníamos que ahí se nos va a salir el olor y ese olor obviamente va a salir por estas partes no todos tienen sellada esta parte miren, aquí tenemos lo que es silicón tenemos que sellar completamente esta parte para evitar que ese olor salga por aquí incluso tenemos que sellarlo bien hasta esta parte de acá atrás todo debe estar completamente sellado para evitar que ese olor salga de ahí y lo que nos costó mucho trabajo ahora sí que descubrir de dónde salía ese olor en ese baño pues fue que el WC que ellos tenían era de los, digamoslo así, un tanto modernos que aquí tenía tapado completamente y no se veían estos tornillos entonces para poner esos tornillos tú tienes que meter la mano muy incómodo no sé por qué hicieron esos baños así bueno, se ven muy bonitos te voy a poner la imagen que no se ven estos tornillos que están aquí no se ven los tornillos con los que tienes que fijar el WC incluso es tanto que ya no lo fijan con esos tornillos simplemente marcan, ponen el WC y lo ponen con silicón y ya no se mueve o sea, por más que los muevas el silicón es muy resistente y no es necesario poner esos tornillos en esos baños porque es complicado es complicado que metas así la mano hay muy poco espacio y no los ponen y entonces ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que este huequito pues se quedó quedó sin... no había tornillo y por ahí se nos jugaba el olor y salía pues por acá atrás les voy a poner esa imagen que están viendo así era el WC entonces salía el olor pues por la parte de atrás lo que nosotros tuvimos que hacer pues sí un poco tanto incómodo de la mano tuvimos que poner silicón a estas partes tuvimos que ponerle por sí lo a un cartoncito llenarlo de silicón y ponerlo como tapones a los dos tornillos de este y del otro lado es así como pudimos solucionar el olor de ese baño así que para ir descartando lugares donde pueda servirse el olor pues sí, sella toda esta parte de tu gluce sellalo completamente pon masking para no embarrar tanto que no se vea... ahora sí que un trabajo mal hecho incluso en la parte de atrás donde está incómodo también hay que echarle y hay que tapar estos hoyitos ponerle silicón que no se salga por ahí porque parecía increíble pero sí por esos hoyitos pequeñitos se sale el olor entonces aunque tengas este baño que tengo que tiene la tapa aquí como el de la imagen pues tendrás que buscar la manera de cómo con un cartoncito y silicón ponerles aquí ese tapón de silicón te voy a dejar el link donde vienen otras opciones de cómo achicar de dónde pueda salirse el mal olor en los baños en las cocinas en las coladeras en los patios digo, debe de llevar unas trampas de olores pero te lo especifico mejor en el video que te voy a dejar el link ojalá puedas suscribirte y compartir y activar la campanita si quieres recibir más notificaciones de cómo hacer cosas tú mismo en casa hasta luego